La negociación de un presupuesto Queridos costarricenses, la negociación de un presupuesto es siempre muy compleja. Cuando el dinero no nos alcanza, las discusiones pueden volverse tensas, aunque no sea la intención de ninguna de las partes. Hasta ponerse de acuerdo en una familia grande con muchas carencias es un reto. No es una discusión fácil ni agradable. Y eso es lo que está ocurriendo con la negociación entre el gobierno y las universidades públicas con el llamado Fondo Especial para la Educación Superior, que conocemos como FES. Nuestra Constitución prevé un solo presupuesto, uno solo, que el Poder Ejecutivo debe repartir por ley entre más de 50 instituciones, y eso incluye redes de cuido, preescolar, primaria, secundaria, colegios universitarios, Censinay, el INAH y las universidades públicas. Todos, todos son igual de importantes. Todos encadenan con un solo propósito, procurar educación de calidad para las actuales y nuevas generaciones de costarricenses. Pero las limitaciones financieras del país nos están afectando. Tomar decisiones por el bien de todos es una tarea compleja que solo se logra con el diálogo y una participación abierta. Desde el inicio de mi gestión, hice un llamado a la sociedad costarricense para que juntos busquemos el equilibrio y protejamos la educación a lo largo de la vida. Esta es nuestra mayor riqueza y la que nos ha hecho quienes somos los costarricenses. Siempre he reconocido y valorado la invaluable contribución de las universidades al desarrollo y al bienestar nacional. Eso no está en duda, jamás. La investigación y el pensamiento académico existen porque la sociedad los considera fundamentales, al igual que los centros de cuido, la educación primaria, la secundaria, la educación técnica, en fin, todos los niveles. El ministro de Educación es el rector del sector y debe velar por el bienestar de todas las instituciones. Le corresponde ser equitativo y por eso no puede empezar una negociación quitándole a uno para dárselo a otro. Negociar es un diálogo, un intercambio respetuoso de propuestas, hasta llegar a un acuerdo. Así lo pactamos con las universidades desde un inicio y de parte nuestra no lo hemos cambiado. Hay un solo techo presupuestario establecido por el gobierno ante la difícil situación que vivimos. Tenemos que dar prioridad a lo más crítico, como asegurar la ayuda a las personas más vulnerables, las que más necesitan. El gobierno nunca ha solicitado que se reduzcan las becas ni los servicios estudiantiles. Todo lo contrario. Pedimos que se incrementen las becas. El recorte no debe estar ahí, ni tampoco en la alimentación de los niños, niñas y jóvenes. Sabemos que un 40% de ellos está en el umbral de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Muchos solo comen en las escuelas. La transparencia en el uso de los recursos es clave. El país no solo demanda austeridad en el gasto, sino un sano, equilibrado y eficiente balance de las finanzas públicas. No hay ningún interés en perjudicar a las universidades públicas ni a ninguna otra institución educativa. De hecho, yo desearía poder estar en tiempos mejores y lograr que la educación superior pública se fortalezca, sea más eficiente todavía e inclusiva con equidad. Vemos que entre el 2010 y el 2022, el monto asignado al FES creció en un 151%, pasando de 222 mil millones de colones a 559 mil millones. Este es el compromiso del gobierno y del Ministerio de Educación. 1. Procurar una justa distribución del presupuesto. 2. Reducir algunos gastos para cubrir necesidades críticas. 3. Velar por los derechos de todos los estudiantes. 4. Mantener una posición abierta y flexible en busca de la mejor solución. 5. Luchar por transparentar el uso del dinero público. 6. Beneficiar a quienes más lo necesitan. No estamos propiciando una lucha entre el MEP y las universidades. La negociación debe darse en la comisión de enlace y no en los medios de comunicación. 7. No hace falta tanta agresividad porque el diálogo ha estado siempre abierto. 8. Confío en que logremos un entendimiento con los rectores porque debe prevalecer la voluntad del diálogo. 9. Luchemos juntos por la excelencia educativa en todos los niveles que por décadas han hecho brillar a nuestro país como la mejor herramienta para el desarrollo, para eliminar la pobreza de miles de costarricenses y para abrir las puertas a las oportunidades. Señores rectores y representantes de los estudiantes, los esperamos mañana para continuar el diálogo sincero, franco, constructivo, como lo merece nuestro querido país.